Pero espérate, ¿cómo pongo la boca? Dime cómo pongo la boca. ¿O sí? No. Muy buenas noches, señores. Estamos aquí reunidos para una entrega más de La Rosa de la Cuadra. Señores, ustedes se han dado cuenta que los temas que tratamos normalmente en el canal, pues eso no está dejando y YouTube se está poniendo medio punk. A cada rato me desmonetizan los videos y no solamente que no los monetizan, sino como siempre hemos dicho, ese video no existe. En el momento en que no está monetizado, ya no existe. Ah, pero espérate que hay que darle un zoom aquí. Entonces, yo no sé si ustedes vieron una foto que yo subí en Instagram. Seguro ustedes la han visto porque fue una aplicación que se hizo como media famosita. Ahí ustedes me pueden ver normal, de viejo. Y miren qué buena me veo yo de mujer. Buenísima. Como estas mujeres están grabando un video de maquillarse, vayan al canal de las dos para que vean. La primera parte está en tu canal, ¿verdad, Pandita? Sí. El canal de Pandita, siempre lo voy a dejar en la descripción. Y la segunda parte en el canal de Paty. Y todo el mundo me estaba enamorando ahí. Dice, ah, no, que se ve buena, de que no sé qué es Aguartor, no sé qué. Pues vamos a ver si me maquillan entre las dos y a ver qué tal me veo maquillado como mujer. Esto va a ser muy divertido. Sí, vamos a ver cuál de las dos le logra el Lucas Aguartor. Ok, pero vamos a hacerlo sencillo. Sí, exacto. Tampoco me vayan a ponerle que como un traveso. No. No, capaz haremos base de tu color realmente. Capaz haremos trabajar en la noche. Y llegar con todo lo de la quinta. Bueno, la abuelita está allí. Y otra cosa, señora, no se pasen de fresco conmigo, que yo no lo voy a hacer corra a ninguno de ustedes. ¿Qué, no? Fandita, ¿verdad? Inténtenlo. No, 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 no. Nah, soy todo suyo. Oye, claro. Soy un feo eso, pero... Ok, lo primero es que no hay base de tu color. Digo, tú ya somos como de un color. Sí. No sé, yo no sé de qué base seas Aguartor. Yo solo voy a empezar a ganar. Sí, ustedes deben poner lo que ustedes crean conveniente. Ay, Dios mío. Yo voy a tener que utilizar unas brochas como que para ti, nada más. ¿Tú me vas a poner una base? Claro, tenemos que ponerte base. ¿Eso base? ¿Y para qué sirve la base? Oh. Para la imperfección, es así. Sí, para ponerte la piel del mismo color. ¿Y todas las mujeres usan base? No. ¿Yo no? No. No. Entonces ustedes van a seguir engañándonos por el resto de la vida. Sí. Hay un dicho que dice que como el hombre se enamora por los ojos, las mujeres se maquillan. Y como la mujer se enamora por los oídos, por eso el hombre habla mentira. Eso es una chapa y una excusa para los engañadores. Si las mujeres nos enamoramos por el oído, entonces ustedes deberían hablar bonito, no mentira. No, porque ustedes, los hombres lo que hacen es que le dicen lo que ustedes quieren escuchar. Como ustedes, que ustedes lo que hacen es que se maquillan. Nos ponemos como ustedes lo quieren ver. Exacto. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí suena lógica mi teoría? No. No es mía la teoría, yo me la te robaré. No sé de quién es. Se ha vuelto un pantal de un lado de un color y del otro lado de otro color. ¿Se ha vuelto? Sí. Aparte así es como vamos a descubrir cuál es su base adecuada. Déjame ver. El diablo, yo me voy a super blanco, yo me voy a un muerto. Se ha vuelto ahora el protagonista de Twilight. De Twilight. Ahí yo estoy como si tuviera la crema de esa misosa. ¿Qué es eso? La polva. Ay Dios mío. ¿Al ratito eso se quita con jabón? Sí. Pero espérate, ¿cómo pongo la boca? Dime cómo pongo la boca. ¿Así? No. Normal, así. Así. Bueno. Voy a ponerte las adictinas. ¿Aún con la lengua no va? ¿Y qué? ¿Sonríe? Así. Bien, Sabuel. Eres una modelo excelente. Es que esta vaina me da como cosas que tú me vayas a hacer con ojos. Bárbaro. Entonces, tienen que hacer toda esta vaina todos los días. Yes. Ay, ay, ay. Sabuel de la estación de líneador. ¿Qué es lo? Ay, ay, ay. Él no se le puede poner rimel. No lo va a poder poner rimel. No, eso es lo que va justamente en la línea del ojo. Sí. No, no lo va a poder delineador. Eso no lo va a querer. No, no, no. Pero tú, ¿dí de imagen tenía delineador? ¿Quién? La imagen. Y es lo más parecido a la imagen posible. Esto es iluminador. Esto es muy importante para que te vean desde la luna. Para que breaches. Bueno, yo me voy a colorear el ojo con dos para allá atrás. Al pasito, al pasito. Sí, con cariño, amor. Y que cómo tú te haces tú. Ven acá para ti. Entonces, por ejemplo, si alguien así quiera que tú lo maquille y eso, ¿tú lo haces o no? Sí. O sea, yo realmente lo que... Yo maquillo. A mí no me gusta tanto que maquillar gente, pero yo lo hago. Obvio, sí, así de cada que te contraten. Oye, yo... Claro, claro, yo lo hago. Pero mi fuerte como que da clase de maquillaje. Eso sí. Aunque no pareja. Ahora. Pero sí. Y así quedó, señor Sour Tourstile. Ay, Dios mío. Ay. Ok, así, mira. Exacto. Pero lo estás batiendo con mi lado. Dios mío. Diablo, pero yo parecco un vampiro. No, la verdad es que no me parecco en nada la tipa de ETA. Yo creo que la aplicación ETA es un engaño. No, dos. Ustedes decidan a ver cuál tiene mejor maquillaje. O sea, ¿cuál de las dos le dimos el look más parecido? No, no, no. ¿Cuál de los tres tenemos el mejor maquillaje? ¿Cuál de los tres tenemos el mejor maquillaje? Ustedes voten. No se desuscriban, eh, que esto no va a ser seguido. Esto no va a ser siempre. No, señores. Pues ya ustedes saben. Vayan a ver, ya en serio, ya en serio, a los canales de Pandita y de Pati Polanco. Porque ellas sí estaban haciendo un reto de maquillarse en cinco minutos. Y obvio, a mí se me entró el cutico y yo no quería quedarme atrás. Yo quería ver cómo me veía. Recuerden suscribirse. Recuerden suscribirse para ver más tutoriales de belleza y de maquillaje. Con sabor. Con sabor. Digo, con altoleta. Con sabor. Con sabor. Eso es como de viernes. Me gusta. Señores, se supone que son los mexicanos que aguantan gorros. Pero yo no soy mexicana y sudamericana. Yo te aguanto a tu gorro aquí. Recuerden que si ven los videos y no están suscritos es como piratería. Y ustedes no quieren ser pirata, ¿verdad que no? Entonces, compártenlo. Digo, no. Este no lo comparten. Sí denle like si les gustó. Y nada, sin más, nos vemos en la próxima. Bye, bye, bye.